Comenzó todo con una curiosidad en el estómago, quería saber qué teníamos dentro del estómago. Comenzé a trabajar en una funeraria cuando tenía 17 años y ahí comenzó todo mi proceso de formación donde ya comencé a prepararme como tanatóloga y entró todo lo que era la preservación, el cuerpo humano, a conocer las partes, todo eso y desde ahí hasta el día de hoy sigo trabajando. Siempre hay un temor, siempre hay un miedo, hay muchas personas que dicen que no, incluso colegas míos me dicen que no, pero sí lo hay. Siempre hay un cierto temor en ese momento que tú cruzas hacia la camilla con el familiar, sientes un cierto nervio, pero ya después entras en una confianza, en un confort y ya tú te sientes que está... Y si lo haces con amor y quieres hacerlo y terminar la labor, ¿qué haces? Bueno, primero cuando uno se acerca un cuerpo en la camilla, entra en un proceso de desinfección, el cuerpo, las cosas nasales, la boca, todo el proceso, después todo va en un proceso. Después entra el proceso donde ya uno le pide permiso al cuerpo para hacer la incisión. Eso es decirle a la persona, si se llama Carmen, Marta, mire señora Marta, voy a comenzar a hacer una incisión en la pierna derecha o en la izquierda, donde uno crea que sea correspondiente en ese momento. Pero sí lo hace uno con todo el respeto. Y una vez pasé un cuerpo de una camilla a un laboratorio y estaba tapado y estaba firmando una documentación y cuando sentí que algo se cayó, yo miré y vi la mano y salí corriendo porque pensé que estaba viva la persona, pero no, fue que en el momento que la pasamos quedó como la mano y se cayó. Yo salí corriendo en el momento, sí, claro que sí. Uno como todo, somos seres humanos y sentimos miedo, de cierta manera. Yo soy muy consagrada a Dios y le pido mucho a Dios. Sí, le pido que uno fortaleza tanto al familiar, que le dé mucha resignación, ya que uno habla directamente con el familiar y siente que dolor está atravesando. Y también le pido a Dios que me ayude en ese momento. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que el familiar vea a su ser querido como él era. Hay casos que no se han podido o por, de pronto, el estado del cuerpo ya pasó muchos días y ya la piel no vuelve, no, la persona no vuelve a estar del mismo color de pronto que era. O si duró un tanto tiempo en UCI, ya la persona no llega igual aquí a la funeraria. Ya viene de pronto más amarilla. Pero para eso estamos nosotros, para tratar de darle el color que la persona, como ella era, tratar de transformarlo en ese momento. Yo recuerdo mucho a una niña de cuatro años, porque era muy hermosa y siempre la tenía presente, así siempre me acordaba el sufrimiento de sus padres y siempre sentí cariño desde el momento que la vi. Entonces sí, claro que sí. Uno, aunque crean que no, pero uno también sufre, ya. Uno también siente esa parte humana, ese dolor de ver un familiar ahí y de tú saber que a varios metros está un familiar desgarrando ese dolor de que perdió un ser querido. Sí, es doloroso. Y uno lo siente de cierta manera, uno se enrisa, le da dolor, sentimiento, con muchas cosas.